... Buenas noches, ustedes saben que hay un problema con los testigos protegidos, porque esos testigos por lo general, casi la mayoría, está protegido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En la mayor parte de los casos también son exfuncionarios del gobierno kirchnerista que se arrepintieron ante la justicia. El presidente Macri estaba por firmar un decreto de urgencia para pasar esos testigos a la justicia que no queden en el Ministerio de Seguridad, porque viene un gobierno donde la vicepresidenta va a ser Cristina Kirchner, pero parece que la justicia no está de acuerdo con ese traslado de los arrepentidos. Entonces quedan un poco en el limbo la situación de esa gente que se arrepintió, contó muchas cosas a la justicia en su calidad de arrepentido, están protegidos ahora por el Ministerio de Seguridad, pero no se sabe cómo va a ser su situación en el futuro. Estoy con la Ministra de Seguridad Patricia Bullich, y la primera pregunta es, Ministra, si esta situación se puede resolver. Bueno, en primer lugar, los testigos protegidos son protegidos desde una perspectiva funcional por el Poder Ejecutivo, pero son protegidos porque dieron información a la justicia. Es decir, un fiscal les tomó la información que tenían y un juez corroboró que la información era lo suficientemente importante para la causa. Con lo cual, el proceso de arrepentimiento es un proceso conducido por la justicia. Es decir, que lo que se está planteando en este momento es que si esto lo conduce la justicia, y el proceso lo conduce la justicia, la lógica es que esa protección, aquel que ya dio información, pueda manejarlo la justicia. ¿Qué significa esto? Que así como las escuchas pasaron de lo que era antes la SIDE o la AFI a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es un elemento fundamental en cualquier tipo de investigación, lo mismo pasa con los testigos protegidos. Es decir, que los testigos protegidos no pasen a ser un elemento de tracción política por parte del nuevo gobierno. Eso es fundamental. ¿A la justicia se opuso? Bueno, claro, seguro, porque es un tema... Dice que ellos no tienen mecanismo para protegerlo. Es una situación muy compleja de administrar. Hay una oficina especial, el Ministerio de Justicia, tienen que tener una cantidad importante de personas que los están, digamos, haciéndoles las custodias. Algunas veces tienen que cambiar de lugar, alquilar casas, cambiar de identidad. Es un sistema de una enorme complejidad para hacerlo bien, para hacerlo correctamente, porque además se votó una ley de arrepentido, que si bien ya existía en algunas materias en la Argentina, se extendió a las materias más importantes, sobre todo en lo que hace a la mala administración de los fondos públicos, a la corrupción y demás, malversación de fondos. Entonces, eso fue lo que le dio un carácter distinto. Independientemente de eso, creo que lo que estamos pensando, o lo que se está pensando, es que la justicia, digamos, proteja esa información importante que dio lugar a una gran cantidad de nuevas investigaciones en causas enormes. Claro, pero para proteger la información tiene que proteger a los arrepentidos. Las personas, claro, porque si las personas empiezan a sentir miedo, que va a haber venganza sobre ellos, que puede haber represalias por haberse arrepentido, y además muchos lo han dicho, ¿no? Es decir, entonces, están los duros... ¿Han dicho qué, ministra? Bueno, están duros, que han dicho nosotros, nos mantuvimos firmes, y están... Sí, el caso de Lázaro Báez, de Vido, de Grata. Claro, están los que, digamos, de alguna manera pidieron la protección. Como José López. En un sentido, que inclusive el otro día escuché a Fernández, en algún tipo de declaración, donde habla de delación. Como si, digamos, la verdad, decir la verdad, decir que un funcionario fue parte de un esquema de corrupción, es delatar. Eso no es delatar, eso es, digamos, decir la verdad para que en la Argentina no se siga con el modelo de corrupción que se ha instalado durante tantos años. Entonces, esto además existe en prácticamente todos los países del mundo. Es decir, las figuras del arrepentido, de la delación premiada y demás, son sistemas importantes para llegar a la verdad. Ahora, como nosotros también planteamos, otra modificación al Código Procesal, que es que las personas no puedan mentir durante sus indagatorias, porque si no, en la Argentina la mentira es parte del proceso. Uno puede mentir y no tiene ninguna consecuencia. Ahora, Ministra, los arrepentidos, en el caso de que sean presionados, ¿se pueden rectificar su declaración, salir del régimen de arrepentidos y decir yo todo lo que dije no es cierto? No sé cómo sería, porque si toda la investigación se hizo sobre una serie de testimonios, esos testimonios también están basados uno sobre el otro, ¿no? Además, la justicia, en la mayoría de los casos, ha corroborado los dichos de los testigos. Se ha corroborado, eso en general, muchos de esos juicios han ido a juicio oral y lo que construye es una serie de elementos que van concatenados, ¿no? Es decir, lo que en teoría política se llama el dilema del prisionero, ¿no? Es decir, hay dos personas que dicen yo estoy presa, puedo pasar 20 años en la cárcel o si hablo primero puedo pasar dos. Y entonces el dilema del prisionero que se estudia como un modelo es quién es el que se da cuenta primero, que tiene que hablar y cómo juega ese tiempo para que esta persona, digamos, cambie el hecho de colaborar con la justicia a cambio de tener dos años y no 20. En Estados Unidos el sistema es, cada uno de los que va hablando, no solamente importa lo que dicen, como acá, sino importa cuándo lo dice. Claro. Es decir, el que lo dice primero es el que más beneficios tiene, porque es el que abre una investigación hacia el futuro. Entonces, son mecanismos para llegar a la verdad. Porque, a ver, venimos de un país donde el nivel de, digamos, de sanción a los casos de corrupción ha sido absolutamente baja. En este último tiempo, a partir de estas nuevas leyes, de estos mecanismos, se ha avanzado muchísimo más. Entonces, este avance, ¿qué queremos? Volver para atrás, volver de nuevo al punto cero, donde todos los casos duraban 20, 30 años y nunca se llegaba a absolutamente nada. Bueno, eso es, digamos, tiene un solo nombre que es impunidad, ¿no? Cambiamos un poquito de tema. Pero Alberto Fernández también criticó mucho el protocolo de seguridad y dijo que posiblemente lo iba a cambiar. De hecho, las declaraciones de crítica señalan un anticipo de que va a cambiar, ¿no? Bueno, evidentemente no lo ha leído. No ha leído el protocolo de uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. Tendría que estudiar por qué lo hicimos. Nosotros lo hicimos porque las fuerzas de seguridad tenían una enorme incertidumbre frente al uso de las armas de manera correcta. Había protocolos dispersos. Y además, lo que había era una permanente situación de que cada vez que un policía usaba un arma correctamente, era, digamos, era puesto del lado del victimario y no como víctima de una situación. Y el victimario se transformaba en víctima. Es decir, era el mundo del revés. Esto generaba una gran incertidumbre en las fuerzas de seguridad. Nosotros por eso lo hicimos y tuvimos siete presentaciones de diputados kirchneristas, asociaciones... Presentaciones judiciales. Presentaciones judiciales. Siete jueces y cámaras de distintos lugares del país, es decir, nos dieron la razón, dijeron, está perfecto, está dentro de las normas, es lo que piden las Naciones Unidas. Así que la verdad es que parece como un poco irresponsable no leerlo mejor, no trabajar mejor, guiarse por lo que dicen que dicen. Porque inclusive yo leí que se va a volver a la idea de que en el protocolo las fuerzas de seguridad usan el arma a las 24 horas del día. Algunas y otras no. Eso no es parte del protocolo. El protocolo va en otra dirección, que es generar certeza en ese segundo donde la fuerza de seguridad, un miembro de una fuerza de seguridad, tiene que tomar una decisión. Uso o no uso el arma. Muchas veces lo que sucedía era que lo terminaban matando al policía, porque la duda genera... Tanto es así que nosotros hemos pasado de 96 policías muertos en el año 2015 a 24 en el 2018. ¿Y usted cree que eso se debe al protocolo de armas de fuego por parte de la fuerza de seguridad? Se debe a un conjunto de medidas en las que lo que uno genera es que no va a ser una locura de que cada vez que el policía usa su arma correctamente, digamos de acuerdo a cómo debe de usarla, se lo acusa. Inmediatamente se lo acusaba. Es decir, fíjese el caso Chocobar. El caso Chocobar termina... Sí, que es este policía que mata a un delincuente que estaba robando y casi lo mata a un turista norteamericano que va a venir al juicio oral. Chocobar se termina sabiendo que el disparo había ido al piso. Dijeron de todo, que el disparo había sido por espalda. Bueno, 20 cosas. Y por si acaso lo mandaron a juicio oral. Va a salir liberado en el juicio oral, no tengan la menor duda que va a salir liberado. ¿Por qué va a salir liberado? Porque es un uso correcto. Lo que uno no puede hacer es pensar en que cada vez que un policía utiliza un arma se llena inmediatamente de organismos que dicen violencia institucional. De entrada, de entrada, sin hacer ningún tipo de análisis de lo que realmente sucedió. En muchos países del mundo la justicia no se mete en estos temas. Solo llegan, en Canadá solamente llegan el 5% de los casos de uso de armas de fuego a la justicia. Hay agencias intermedias que son las que... Los policías que auditan, investigan. Exactamente, son las que generan la razonabilidad del uso. Yo esto lo he discutido con cámaras federales, lo he discutido con quienes estaban escribiendo el código penal, lo he discutido con miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque no puede ser que uno tenga fuerzas policiales que se sientan desamparadas al momento de usar el arma y que siempre las acusen de homicidas. Entonces, como eso no puede pasar en una sociedad normal donde uno normalmente llama al policía para ser protegido, y el policía tiene un arma que se la dio el mismo Estado argentino y lo formó para eso, como esto no puede ser, todos me recomendaron esto. Es decir, para interpretar... Hacer este protocolo. Lo que pasó, hay que hacer un protocolo. Los protocolos de las fuerzas eran protocolos absolutamente fuera de tiempo, de lugar. Pero bueno, por supuesto que nosotros vamos a defender lo que hemos hecho, creemos que lo que hemos hecho le dio certeza a las policías y certeza a la sociedad. Por eso bajamos homicidios, por eso hay menos muertos civiles, por eso hay menos muertos civiles en enfrentamientos con policías. Es decir, se habla de gatillo fácil. Nosotros hemos tenido la cifra más baja de la historia de muertos por fuerzas policiales. Es decir, que la certeza genera un mejor uso de las armas de fuego. Ministra, ¿usted cree que la sociedad siente hoy más seguridad que hace cinco años? Que hace cuatro años, cuando el señor presidente. Yo lo que siento es que, por supuesto que hay, digamos, la Argentina es un país federal, cada provincia se hace cargo de lo que es la seguridad ciudadana, pero yo siento que la población le ha dado un visto bueno a lo que el presidente Mauricio Macri ha conducido en términos de seguridad, de crimen complejo, de coordinación con las fuerzas de seguridad de todo el país. Y eso se ve en todos los números. Cuando uno baja homicidios, baja secuestros, baja robos, sube las incautaciones de droga, genera mayor operatividad en las fuerzas, eso se contagia al conjunto de la sociedad. Y esto es reconocido en todos lados, no solamente lo digo yo, porque sería un poco soberbio, pero lo dice la gente, lo dice la gente de todos los sectores sociales, lo dicen los que viven en la villa con los planes barrio seguros, que hoy la gendarmería ha llegado hasta los últimos pasillos donde no entraba nadie, donde era tierra de nadie. Los chicos muchas veces no podían ir al colegio porque había tiroteos en su barrio, o en la Carlos Gardel, mire, en la Carlos Gardel en la campaña había un cartel del frente de todos que decía, de acá la gendarmería si ganamos nosotros no se va. Entonces es como contradictorio, ¿no? De golpe la gendarmería abstractamente, no, que no la queremos. Ahora, en concreto, donde están, y en todo el país, por supuesto, digo, el mismo frente de todos dice, de acá no se van. Espinosa decía, no quiero que la gendarmería cuide las urnas, sin embargo decía, quiero la gendarmería para la matanza. Entonces, dejemos de ideologizar, dejemos de ideologizar. Veamos lo que se hizo. Que venga el equipo de seguridad del presidente electo. ¿Usted sabe quiénes son? No, todavía no, bueno, leemos en los diarios nombres, pero no queremos, no sabemos. Pero alguien habló con ustedes. No, no, nadie, nadie. Que vengan. Nosotros estamos dispuestos a discutir abiertamente, abiertamente, por qué creemos que es bueno lo que nosotros hemos hecho. Y por qué dio resultados. Es decir, pero es concreto. Es decir, cuando las cosas dan resultados, y dan resultados buenos, y hay menos homicidios, menos robos, menos secuestros, más secuestros. Hoy, hoy la gendarmería secuestró casi 9.000 quinos de droga. Ayer la prefectura, 2.000 y pico, todos los días. ¿Y qué droga? Marihuana y cocaína. Todos los días, todos los días. Los números son impresionantes. Entonces, es algo que está siendo reconocido por todo el mundo, por todos los países vecinos. Fíjense el debate que se ha dado en Uruguay respecto a la seguridad, que el domingo que viene tienen elecciones. Ha sido el principal tema de debate de Uruguay, porque Uruguay más que duplica en muertes a la Argentina. Tiene una tasa de homicidios de 11.8, y nosotros tenemos una tasa de homicidios, todavía no terminamos la de este año, de 5.2. Entonces, más que duplica la tasa de homicidios de Argentina. Uruguay, que siempre fue un país que se consideró tranquilo. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que hicieron que en la Argentina nosotros, en una situación donde uno podría decir, teóricamente, si la situación económica no está bien, va a subir todos los niveles de violencia? No pasó eso. Entonces, hay un resultado de la política pública. Porque Fernández, ¿qué dijo en el debate? No, si la situación social está mal, no hay seguridad que valga. Mentira, hay seguridad, hay seguridad que valga. Cuando uno sabe hacia dónde dirigirse, dónde están las bandas, dónde están los problemas, cómo trabajar coordinadamente con las provincias, se pueden cambiar todos los números, y así lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué uno va a tirar por la borda algo que ha dado tanto resultado por cuestiones ideológicas? Bueno, veremos. Nosotros estamos dispuestos y abiertos, y así nos planteó Mauricio, nuestro presidente, nos planteó. Ustedes abran, abran los números, abran todo, discutan, discutan con los otros equipos. Le cambio de tema. ¿Fue difícil la evacuación de los periodistas argentinos de Bolivia? No, no difícil. No. A ver, no fue difícil porque inmediatamente nosotros llamamos a la gendarmería que estaba en nuestra residencia, en nuestra embajada, y la gendarmería fue. Ahora, es osado en el sentido de que al no haber autoridad clara, al no haber una situación de poder llamar lo que uno haría normalmente, ¿qué hace uno normalmente? ¿Tiene un problema? Todas las policías del Cono Sur somos... Claro, llama a la policía de Bolivia para que se haga cargo. Claro, por lo menos que acompañe, que se haga cargo. En este caso no podía ser. Porque además, imagínense que los gendarmes no andan armados, digamos, es decir, utilizan su... No pueden andar armados por la calle en un país que no es el propio, ¿no? Sí lo pueden hacer en territorio argentino, que es la embajada. Entonces, una situación así es osado, pero nosotros creemos que había que hacerlo, estamos, digamos, contentos de haberlo hecho y de haber podido ayudar en una situación en la que tampoco tenían muy bien a quién llamar, porque toda la situación de Bolivia es de tal confusión que uno no sabe. ¿Tiene una opinión de lo que pasó en Bolivia? Yo creo que en Bolivia hay una situación de hartazgo total y absoluto del pasar permanentemente los límites a la institucionalidad que hace Evo al no respetar la Constitución, al generar una situación de no aceptación del referéndum. Y creo que lo que, digamos, cuando se dice hay fraude electoral, eso es como que rebalsó totalmente el vaso de la idea de un poder que se quería quedar de cualquier manera. Me parece que Evo dio un paso más del que había que dar, que era decir, bueno, tuve 14 años, tuve tres mandatos, tuve momentos buenos, tuve momentos malos, tuve situaciones complejas, pero también saqué a muchos bolivianos de la pobreza. Bueno, el extender el poder a un límite absolutamente por fuera de cualquier institucionalidad, porque si uno acepta eso, bueno, dice, bueno, se puede quedar toda la vida. Puede pasarlo de Cuba, es decir, se queda una vez, dos veces, tres veces, se queda 20. Entonces creo que ese tensar la cuerda llevó a una situación de esta pérdida de poder cuando el fraude aparece en el medio, genera esta situación de crisis total, que yo creo que ha tratado de encuadrarse, ¿no? Es decir, está el bando de los que dicen hay golpe, el bando de los que dicen no hay golpe. Lo que pasa es que lo que confundió un poco fue la aparición de este general jefe del ejército, que le sugiere al presidente que renuncie. El general estuvo mal, a mí me parece que el general estuvo muy mal, porque además no cambió en nada la situación de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que en esa circunstancia, que un general diga, le sugiero al presidente renunciar, si bien está en la legislación boliviana, a nosotros argentinos nos suena muy mal dentro de nuestra cultura política, donde eso ha sucedido sistemáticamente en la Argentina, no nos suena bien. Entonces, digamos, entramos a querer categorizar lo que sucedió. Lo que sucedió es una situación de, digamos, de que a lo largo de 14 años las partes fueron cada vez separándose más, el diálogo quedó absolutamente roto, los mecanismos de conciliación no existieron, Evo trató de quedarse por encima de los periodos constitucionales que podía quedarse, y eso generó una crisis que hoy no se sabe... De legitimidad. Sí, hoy cuál es la autoridad legítima que pueda solucionar... Para mí hoy es la gran pregunta. ¿Quién es la autoridad legítima que pueda solucionar... Puede ser esta presidenta, el tanto llame pronto a elecciones, ¿no? Sí, pero después de eso tiene que haber un árbitro, que seguramente va a estar por encima de lo nacional, es lo mismo que si uno hoy se imagina elecciones en Venezuela. Ya la oposición ya vivió elecciones en Venezuela con todo amañado, ¿no? Con el sistema informático amañado, con el control de las fuerzas armadas, entonces no va cambiando las secciones electorales, es decir, para que haya juego tiene que haber reglas de juego. Esto es lo mismo que un partido de fútbol donde todos se matan a patadas y dicen, bueno, el primer equipo que tiene los 11 caídos con las patas rotas es el que pierde y gana el que le queda a uno sin una pata rota. Es decir, la base de la democracia son reglas de juego conocidas y aceptadas por todos. Eso es lo fundamental. Y sin duda que estamos en un momento en el que los procesos de explosión, digamos, social y de violencia, son un fenómeno que nosotros vivimos en la Argentina hace 20 años y que no se tomó cuenta. Sí, pero no fueron tan violentos como los de Chile, ¿eh? Ni los de Bolivia. No, 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 pero Chile aguantó su presidente y su democracia, acá no. Entonces, acá en ese momento se escribieron un montón de libros de sociología política, de ciencia política, hablando de la maravilla de lo que había pasado el 20 y el 21 de diciembre, y nunca se trabajó seriamente considerando que no era una maravilla sacar por la plaza pública a un presidente. Había otros mecanismos. Después dijo, sí, se prolijó con los mecanismos de la Asamblea Constituyente, pero objetivamente nunca se terminó de analizar seriamente lo que significa que un sistema pueda terminar expulsando un presidente por la calle. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Usted cree que Alberto Fernández va a tener una presidencia más moderada que la de Cristina Kirchner? A mí me impresionó estos últimos días desde que ganó las elecciones. ¿Bien o mal? No, 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 me parece como que está, no sé, me parece que su preocupación de política exterior, digamos, disciplinándose al eje Venezuela, es raro. El otro día lo escuché una frase diciendo, Chile se explica por todo lo malo que Chile fue que nos hicieron creer que era bueno. Bueno, Chile tuvo cosas malas, pero también tuvo cosas buenas. Es decir, también en Chile bajaron la pobreza, también en Chile, Chile era uno de los países más pobres. Recuerden, recordemos los argentinos, que la primera migración que había en la Argentina entre el 60 y el 80 era chilena, no era ni paraguaya ni boliviana, era chilena. Sin embargo, digamos, hubo un cambio, hay desigualdad, hay castas, hay oligarquías, sí, está claro. Digamos, ¿más fuertes en la Argentina? Sí. Y uno lo siente cuando va a Chile. Ahora, decir que solo por el modelo chileno hay una situación como la que está sucediendo hoy en Chile, no, siempre, siempre sucede, siempre sucede. Es decir, sucede que cuando hay una intención de mayor capacidad de uso de los bienes en una sociedad, pasan estas cosas. Pero también le pasó a Lula y le pasó a Dilma Rousseff. También las clases medias, recordemos lo que era la última época de Dilma Rousseff, también las clases medias no querían más la bolsa escola, querían elevarse más. La clase media siempre es ambiciosa, ¿no? Claro, por supuesto, es decir, y en la medida que hay sectores que comienzan a entrar a la clase media, por eso es tan importante que toda la política social signifique sacar a la gente de la pobreza con sistemas que le permitan ser realmente clase media y no mantenerlos atados a modelos de planes sociales y demás para lograr que esa clase media realmente comience una vida con otros parámetros sociales de vida, de costumbres. Pero bueno, eso que pasó en Chile. Entonces, ¿cómo lo veo a Alberto Fernández? Y lo veo como diciendo, bueno, acá lo primero que dijo es no hay más grieta. Bueno, acá hay una grieta, está ahí. Está puesto en un lado de la grieta. Que no haya grieta significa analizar las cosas sin predeterminaciones, ¿no? Hoy en la Argentina, y hoy recién lo estaban mirando en el Parlamento Europeo, es igualito. Se discute Chile o se discute Bolivia y hay una antiojera ideológica, ¿no? Los de centro izquierda dicen problemas institucionales y revuelta popular, los de izquierda dicen revuelta popular solo y los de derecha dicen problemas institucionales. Parece todo así como cortadito, como salami. Sí, como acá. Como acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Es decir, ¿qué es saltar la grieta, salir de la grieta? Sacarse la antiojera ideológica. Por eso yo cuando lo escucho a Fernández decir, voy a derogar el protocolo. Pará, sacate la antiojera ideológica, pensalo un poco, miralo, fíjate cuáles son los resultados de las políticas, así se miden las buenas políticas en el mundo, antes de ponerte en un lugar y prejuzgar, sin analizar. Y si no salimos de esa, bueno, la grieta va a seguir, porque si uno dice A y el otro dice B... Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Va a ser la presidenta del PRO? Bueno, es algo que ha comenzado a charlarse, a discutirse. Yo quiero, y lo he hablado con toda la dirigencia del PRO y especialmente con el presidente, es algo que tiene que salir por consenso de todos. Yo estoy, por supuesto, abierta, pero creo que si algo hemos aprendido en estos años es que el consenso, que las posibilidades de consensuar, no solo las personas, sino las cosas que queremos hacer, es bueno para que luego fluya mejor lo que vamos a hacer. Le agradezco mucho, Ministra. Gracias. Una pausa. Gracias. 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 Bien, ustedes saben que hay en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que sanciona, expulsa o designa a los jueces. Hay un caso que es el del juez Rodolfo Canicova-Corral, que fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Un miembro de la coalición gobernante actualmente del radicalismo, el del Consejo de la Magistratura, en la semana pasada dejó sin efecto las denuncias, dijo que no había pruebas suficientes. Pero esto provocó dentro del Consejo de la Magistratura reuniones, cabildeos, porque este señor había hecho eso. La cosa es que la situación de Canicova-Corral se postergó. Y ahí estamos con ese tema de un juez muy cuestionado, muy polémico, y dentro del Consejo de la Magistratura con su tema postergado. De este tema, también de los testigos protegidos que hablaba con la Ministra, quiero hablar con Ricardo Moner Sanz, que es uno de los penalistas más importantes del país. Ricardo, Canicova-Corral. Canicova-Corral, yo al César lo que es del César, quien primero dijo en alta voz, en su programa Periodismo para Todos, fue Jorge Lanata, por allá por el 2012, en una de esas actuaciones de alguna repercusión, señaló cómo vivía, dónde vivía, etcétera, etcétera. De este juez. De este juez, de Canicova-Corral. Que aclaremos que es un juez federal con funciones muy importantes. Muy importantes, es juez federal desde 1993. Y entre otras causas, muy importante que tiene, tiene la causa Lamia, ¿no? La causa de Lamia, la causa de los espías, en fin, tiene varios temas importantes. En aquel momento, yo formulo la denuncia penal, penal, no en el Consejo de la Magistratura. El juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado 9, luego de escuchar al propio Canicova-Corral y escuchar al fiscal Dibasi, me parece que era, entendió inexistencia de delito. Y cerró la causa penal. Luego vino todo esto que usted acaba de hacer referencia y la extrañeza que nos ha producido a algunos que el oficialismo actual, el que se retira el 10 de diciembre, que ha tenido siempre vocación por concluir con la gestión de Canicova-Corral, en la voz de Mas Vélez, creo. Sí, sí. Hombre... Es un representante del Congreso, pero es del radicalismo. Del radicalismo. Y tiene un puesto importante en la Universidad de Buenos Aires. postuló la desestimación de varias denuncias. Cinco. Cinco denuncias. Con gran fastidio de la gente, de la doctora Carrío y demás. Y cuando parecía que se iba a votar el desistimiento, la conclusión en la Comisión de Disciplina, esto fue el jueves pasado, tanto el diputado Tonelli como el senador Pais dijeron no, faltan pruebas y es menester continuar con la investigación. Y entonces, se sigue, pero ya no se va a seguir con la misma composición del Consejo de la Magistratura. Claro, porque cambia en el 10 de diciembre. El 10 de diciembre cambia. ¿Para qué lado será? Por otro lado, si no ha cumplido, debe estar por cumplir 75 años. Y más allá de la enfermiza polémica de los 75 años... Bueno, hay una resolución de la Corte que dice que los jueces tienen que ir a los 75. Sí, sí, sí. Donde... Donde un miembro de la Corte no lo cumple, pero bueno. Exacto, por eso dije la enfermiza disposición de la Constitución Nacional y lo que hizo la Corte, ¿no? Entonces, él tendría, si se quiere quedar, revalidar. Las voces más autorizadas de los pasillos de Comodoro Pi señalan que él tiene todo preparado para su jubilación. Es decir, que no querría someterse a un nuevo examen ante el Senado. Porque, ojo, el que cumple 75 años puede, y hay más de un caso, postularse en tanto pase, llamémosle, un examen ante el Senado. Y en tanto, el Poder Ejecutivo lo proponga. Bueno, parecería ser... Esto es discutible. Y yo no tengo respuesta sólida sobre el particular. Pero me parece que tiene que manifestar su vocación y el Poder Ejecutivo tiene que darle traslado al Senado de la Nación. De cualquier manera, y volviendo al caso concreto de Canicova Corral... ¿Crees que hay pruebas que lo inculpan a Canicova Corral? Por lo que he leído... ...de empresarios privados. Y eso es una figura penalmente reprochable. Y creo que en eso giró bastante el porqué de la postura del diputado Toneli y del senador Paes cuando dijeron, faltan pruebas. Yo creo que la situación de un hombre que no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido avanzar en el tema AMIA y que tiene sobre sus espaldas el tema de hay o no espionaje, hubo o no espionaje respecto a determinados gobernadores, de determinados jueces, etcétera, etcétera, a mí me da la sensación de que él no va a hacer uso de este mecanismo de renovación y que va a hacer uso de una jubilación que ya está tramitada, como varios otros jueces, ¿no? Pero el tramitar no significa necesariamente acogerse a ella. Si tuviera que apostar, y por ahí quiero no perder, yo diría él se va en cuanto estén dadas las condiciones para irse, ¿no? El tema de los testigos protegidos, que estábamos hablando recién con la Ministra de Seguridad, que, digamos, ellos son testigos y arrepentidos ante la justicia, pero es cierto que es el Poder Ejecutivo el que le da la logística para protegerlos, ya sea porque les alquila casa, porque les pone la prefectura, la gendarmería, para que los custodien, por lo que fuere. Eso el gobierno de Mauricio Macri quiso pasarlo a la justicia, la justicia no quiere, porque dice que no tiene formas de ejecutar la protección. ¿Qué opinión le merece? Por lo pronto, sé que hubo un intento de hablar por parte del Ministro Garabano, Ministro de Justicia, con la Corte Suprema y se levantó esa reunión y no hay otra proyectada, por un lado. Por el otro lado, mi personal convicción es que si es un tema del Poder Judicial, más allá de algunas opiniones que uno tiene sobre determinadas personas del Poder Judicial, es el organismo Poder Judicial el que tiene que tener la responsabilidad sobre el tema. Claro, porque se arrepienten ante la justicia. Claro, que sea complejo el asunto me lleva a hacer esta pregunta, ¿por qué solo a último momento esto se lo plantea Macri con una especie de amenaza de dictar un decreto de necesidad y urgencia? que además, por cumplimiento de los plazos que suponen los decretos de necesidad y urgencia para su revisión, me parece que se empantana porque me dicen, precisamente, antes de conversar con mi asistencia aquí, yo traté de informarme, me dicen que no ha desistido de la idea del decreto de necesidad. que sigue con eso. Bueno, la primera crítica sería, bueno, esto debió hacerse tan pronto, por ejemplo, salir el tema de la causa de los cuadernos. Veríamos, alguna vez dije en este programa que me parece que ha sido la causa más importante. Bueno, esa causa tiene muchos arrepentidos, sobre todo exfuncionarios, Kirchner. Claro, causa que además terminó teniendo vida propia, más allá de los arrepentidos, porque varios, varios... Y más allá de los cuadernos. Y más allá de los cuadernos, porque varios posibles personajes que iban a ser imputados, que podían haber sido imputados, tocaron el timbre en lo de el fiscal Stornelli o en lo del juzgado Boradio para ser espontáneos en su arrepentimiento y decirlo pertinente. Me parece que hace, habría hecho al prestigio institucional y ojalá si no llega a serlo Macri lo haga el presidente electo, hace al prestigio institucional que aquello que nació en la justicia, en el poder judicial, para ser más preciso con las palabras, sea el mismo poder judicial el que se encargue de que compartidas económicas asignadas y con transferencias asignadas, sé que no es fácil hacerlo, pero institucionalmente esto que no se hizo hace un año y monedas que debió haberse hecho, me parece que hay que hacerlo. ¿Crees que tiene que haber un cambio más profundo en Comodoro Pi, sobre todo en la justicia de Comodoro Pi, en los jueces en general? Sin ninguna duda, yo me estaba revisando a mí mismo ayer o anteayer y decía ¿por qué de pronto a fulano se lo enjuicia porque responde a la línea política de Mengano y a la otra persona no se la enjuicia por tal y tal cosa? Perdón, el poder judicial por definición necesita de personajes independientes no de padrinazgos no de espaldas protegidas por personajes del deporte o personajes del poder ejecutivo o personajes del poder legislativo es decir si el juez quiso ser juez debió decir dejo la camiseta que pude tener afuera y me conduzco por mis propias convicciones en el acierto o en el error pero nos hemos mal acostumbrado a la idea de y la pregunta vinculada con la actitud que tomó más velez es como un hombre del oficialismo hace antioficialismo respecto de canicoa corral entonces uno se pregunta pero está bien todo este enredo donde finalmente para el público para el oyente para el televidente hace suponer que todo juez responde a alguien esto es malo institucionalmente de manera tal de que creo que es necesario que haya en comodoro pi una suerte de renovación de lo mejor pero que entre gente que sea capaz de tener la valentía valentía de ser independiente es decir de fiarse de su propio saber fiarse de sus propias convicciones y no tenerle temor al poder político muchas gracias Ricardo de nada una pausa bien dos temas uno el de los testigos protegidos yo sinceramente creo que por más demora que haya que haya hecho el gobierno de Mauricio Macri creo que hubo demora por parte de Macri para resolver este problema hay que resolverlo digamos los testigos los arrepentidos se arrepienten ante la justicia y por lo tanto no ante el gobierno no ante un ministro no ante la policía se arrepienten ante el poder judicial ante los fiscales y jueces y por lo tanto deben estar en la órbita de los fiscales y los jueces en la órbita del poder judicial por supuesto que esto es muy conflictivo muy complicado también porque además siempre van a estar protegidos por la fuerza de seguridad a quienes le ordena la justicia protegerlo pero los jefes naturales de la fuerza de seguridad es el gobierno lo cierto es que no se puede dejar de acá en adelante a los arrepentidos a los testigos protegidos digamos a merced de los cambios políticos no nos olvidemos que acá no es que solo hay elección presidencial cada cuatro años hay también elección legislativa cada dos años y muchas veces la ha perdido el gobierno entonces eso puede cambiar todo toda la situación de estos testigos que por ejemplo han hablado han contado cosas en este caso exfuncionarios kirchneristas que han contado cosas contra Cristina Kirchner quien a partir del 10 de diciembre va a ser vicepresidenta de la nación con una influencia importante en el esquema de gobierno en la coalición peronista gobernante porque ella es la que tiene la mayor cantidad de votos ahora en ese esquema de poder que se va a hacer con los con los arrepentidos que la denunciaron a Cristina Kirchner y que siguen ahora protegidos por el gobierno por el poder ejecutivo sea el de Macri o sea el de Alberto Fernández entonces me parece que hay que sacarlos de ese ámbito de politización y llevarlos bajo la protección de la justicia y la justicia lo tiene que aceptar inclusive debería ser una cosa aceptada también por el gobierno de Alberto Fernández porque esto digamos preserva a los arrepentidos de hoy que perjudican a Cristina Kirchner pero puede también servir a protegidos arrepentidos que denuncien a Mauricio Macri y en adelante digamos a cualquiera que denuncie tiene político que denuncie los protegidos tienen que estar protegidos por el poder judicial el segundo tema la transición la verdad es que la transición no existe esto de Evo Morales la situación la renuncia el golpe no golpe diluyó cualquier noción de transición que hubiera pero fíjense que ni siquiera se ponen de acuerdo ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo va a ser el acto de asunción de Alberto Fernández de transmisión del mando hay una certeza porque está así en la constitución que el presidente tiene que jurar ante la asamblea legislativa es decir ante la suma de senadores y diputados nacionales eso está en la constitución no hay problema obviamente el protocolo indica que primero asuma a Cristina Kirchner como vicepresidenta para tomarle el juramento después a Alberto Fernández eso está claro el problema es la entrega de los símbolos del mando que son la banda presidencial y el bastón presidencial por parte del presidente que se va al presidente que viene que no está en la constitución donde se hace eso la Argentina tiene una larga tradición según la cual ese acto se hace en la casa de gobierno es decir el presidente jura ante la asamblea legislativa y después se traslada a la casa de gobierno generalmente por avenida de Mayo llena de gente y en la casa de gobierno lo espera el presidente saliente le entrega la banda y el bastón el presidente nuevo lo despide al presidente que se va hasta la puerta de la casa de gobierno y se termina el acto esto ha sido siempre así fíjense ustedes que hasta Cámpora en el año 73 estaba leyendo los otros días acepta esta tradición que no está escrita pero es una tradición y que las tradiciones tienen su importancia Cámpora asume en el congreso y después va a la casa de gobierno donde el general le anuncia que era la dictadura que se iba le entrega los símbolos del poder y él lo acompaña hasta la puerta de la casa de gobierno por supuesto después la plaza de Mayo le dijo cualquier cosa al anuncio pero digo hasta un presidente constitucional elegido en elecciones democráticas respetó esa tradición con un presidente militar ni hablar de los presidentes de la democracia todos los presidentes de la democracia aceptaron esa tradición salvo Cristina Kirchner del 2015 que nos quiso entregar directamente los símbolos del poder a Mauricio Macchi y hasta lo escribió en su libro sinceramente porque no lo había hecho porque decía que no lo quería hacer no quería ese hombre de centro derecha entregarle los símbolos del poder ahora se vuelve a plantear lo mismo porque Macri quiere preservar esa tradición de esperarlo a Alberto Fernández que jure en el Congreso y vaya a la casa de gobierno y ahí le entregue los símbolos del mando pero Alberto Fernández no quiere hacer eso y quiere que todo se haga en el Congreso ni en eso se pueden poner de acuerdo ¿por qué? porque hay en el medio una competencia por qué acto va a ser más importante acuérdense que el viernes el 7 de diciembre está convocado un acto de Macri para despedirlo y el martes 10 de diciembre está convocada la manifestación para recibirlo la multitud para recibirlo al nuevo presidente Alberto Fernández entonces como hay una competencia entre digamos quien convoca a más gente el resultado es que no se pueden poner de acuerdo en lo que es básico y mínimo y es cómo asume y dónde recibe los símbolos del mando el nuevo presidente chao hasta el lunes que no se puede Gracias por ver el video.